¡Suscríbete al canal! Cuando despieras y no me encuentres en tu cama Abrazándote, amándote ¿Cómo vas a mirar en la hora en el reloj? ¿Cómo vas a hablar cuando te falte mi voz? Dime qué harás cuando no estemos con yo Por eso quédeme, quédeme y como te quiero Pa' que te dure mi amor Pa' que te dure mi amor Por eso quédeme, quédeme y como te quiero yo Pa' que te dure mi amor Pa' que te dure mi amor Si tú me vieras como te veo yo Si me quisieras como te quiero yo Te juro no acabaría nuestro amor Déjame consentirte y darte cariñito Y hacerte cosas ricas, regálame un ratito Solo un momento al sol ya necesito Que haga la difícil, végate un poquito Y déjame besar tu cuerpo y explorar tu piel Sé que lo que nadie pudo hacer Sé que lo que nadie pudo hacer